Aquello fue una tremenda decepción. Mi padre y mi madre votaban socialistas de Vesteiro, por ejemplo. ¿Por qué cambiaron? Pues porque vieron lo que era aquello de verdad. Vieron como inauditamente se saqueaba el Banco de España y le daban 700 toneladas de oro, porque sí, a Stalin. Y te dices, ¿cómo? Allí uno de los dos claveros se pegó un tiro en la puerta ese día. De vergüenza. ¿Pero quién venía? Pues venía el Cateático de la Filosofía, a veces el Lauro Cesea, uno de los que entraban en el pelotón, armados, claro. Ese tío fueron tan torpes que había monedas de tipo de los Reyes Católicos, de Enrique de Trastamara, de Don Pedro de Mercurio, monedas que por ellas mismas valían una fortuna. Pues nada, las echaban en cubos. Y luego las fundieron todas juntas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué Negrín, en vez de poner eso en París o en Nueva York o en Londres y mantener la peseta y poder ganar la guerra, somete ya desde el principio el país a la bruna, a la miseria, ya no hay forma de importar nada más que la chatarra que te manda Stalin? ¿Por qué? Pues por eso, ese tipo de mente que dice, no, si la antietesis tiene la misma dignidad ontológica que la antietesis. Oigo, usted tiene un problema, señor. No sé si se ha dado cuenta, pero usted tiene un problema. Añora ante todo la guerra civil, ese es el Estado. Lo digo porque me acuerdo de mí mismo, yo estuve en la extensión pro-China, fui lo bastante loco como para eso. Me acuerdo de mí mismo, yo por hecho, que la revolución era positiva. Y por revolución, ¿qué se puede entender? Pues bueno, cortar de raíz todo. Lo que dice Marx en el segundo capítulo del Manifiesto Comunista, acabar por la violencia con todas las instituciones existentes. Así, acabar por la violencia con todas las instituciones existentes. Ahora lo pienso y digo, Antonio, por Dios, ¿cómo es posible? Pues fue posible, pero aquí estamos y he cambiado de idea. No, para nada. No, me tengo cuenta que, al contrario, Hitler detestaba a Franco. Franco es nacional católico, vamos a entendernos. Es un militar nacional católico. Eso es lo que es. O sea, es un señor conservador clásico, que tampoco es como de la ceda, que era la derecha. La derecha no existe. Esto de ultra extrema, ya demuestra su propia inexistencia, porque las cosas son a través de verbos y nombres propios. Cuando tienes que utilizar adjetivos o adverbios, es que no tienes la cosa. Y yo ya puse hace tiempo la prueba del 5 en esta casa, que es que cada vez que alguien diga derecha, por favor, que emplee un sinónimo. Y si no empleo un sinónimo, yo levanto la mano. Pues llevo como 6 meses levantando tantas veces la mano que las personas ya cogen y se van dando un portazo, porque no tienen sinónimo. Simplemente no lo tienen. Y cada vez que hablan de la derecha y dicen, por favor, concreta, entonces acaban con un ataque de nervios. Porque no hay nada más que adjetivos y adverbios. Ultra, extrema, fantoche, fantasma de Canterville, la novelita de Oscar Wilde, la que les pega mejor. No existe, pero sí existió. Ahora, ¿qué es lo que hay? Digamos, hay conservadores más o menos hipócritas. Yo diría que Vox, por ejemplo, es menos hipócrita que el PP, pero pertenecen a lo mismo. Hay socialdemócratas. Yo me considero socialdemócata liberal. Yo me considero socialdemócata liberal. Y luego hay esto, la ideología del no como igual que el sí. La ideología que dice que la tesis es tan originaria como la... No, que la antítesis es tan originaria como la tesis. Y básicamente que el mundo se divide maniqueamente. O sea, hay el bien y el mal. La verdad y la no verdad. Esta pobre gente tiene un tipo de problema neuronal, evidentemente. Y el primero que los identificó fue Sócrates. Antes de Sócrates no existe la palabra dogmático ni el significado de dogmático. O sea, la crítica es la idea fija. El darse cuenta de que las personas que no son capaces de cambiar de idea, no son capaces de aprender. Y si no son capaces de aprender, tienen algún tipo de tara cerebral. O si no es tara cerebral congénita, entonces es algo adquirido. Es decir, es algo de la naturaleza, el reflejo condicionado. Pero así estamos. Yo creo que hemos llegado a una etapa de desarrollo de la humanidad maravillosa con lo de internet, que es ya el último logro de los logros. Y pues cada vez nos vamos dando más cuenta que hay un sector de personas que temperamentalmente simplemente no están dispuestas a cambiar de idea, no están dispuestas a aprender. Exacto. Eso lo empezó la censura eclesiástica. Después del leito de Teodosio de Tesalónica, cuando dijo aquí está, no hay más religión que el cristianismo, vamos a acabar con todos los focos paganos. Y efectivamente, fíjate, de Democrito se habla de más de 100 libros y han quedado como mucho 30 líneas. Y las más anodinas, de Picuró otro tanto, y habrán quedado tres líneas. Han hecho eso con todos. Aristóteles de milagro, que había dejado aquellos apuntes de clase, que como eran áridos, pensaron que para qué quemarlos o destruirlos. Pero toda la obra escrita, toda la obra publicada y revisada por Aristóteles, fuera, se la comieron los censores. Y así siguieron, claro. Y luego ya vinieron los nuevos censores, los bolcheviques, y luego los nazis. En fin, esto no para. Dejarlo como está, hombre, dejarlo como está. Si es una construcción grandiosa, yo no digo que sea de las más notables, pero las figuras de Ábalos, bueno, hay cosas bastante más feas que las estatuas esas de los apóstoles, que alguna de ellas tiene un dedo del pie, un dedo gordo del pie, el tamaño de una persona. Lo más impresionante es la cruz misma, que a mí me causa vértigo. Es cuando, una vez que vi las Torres Gemelas, cuando todavía está... ...